Realmente la experiencia fue muy linda, ya acá en Itapúa, nos llevamos muy bien con las chicas del certamen acá. Fue un escalón para ir a lo que fue allá en Nacional, en donde sí ya era más exigente todo desde el comienzo, ya desde que entramos. Y fue muy linda, la experiencia me hizo amigas de muchísimas personas de todos los puntos del país. Y acá estamos, como virreina, quedé en segundo lugar. Bueno, ¿y cómo fue para que te inicies? ¿Quién te motivó de repente para ingresar al concurso aquí a nivel departamental? Bueno, como saben, Maquena era el mismo mundo actualmente en ese momento. Entonces cuando yo trabajaba en los medios de comunicación, en los carnavales nos cruzamos y me dijo que su mamá era la directora de este año y que si es que yo quería candidatarme, que el casting se iba a hacer el 3 de marzo, me acuerdo toda la fecha. Y le dije, bueno, bueno nomás, y le dije así. Se me pasó y después le encontré unos días antes del casting. Y me dijo, Romy, te esperamos el domingo, no sé qué. Y sí, 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 vine a mi casa, le comenté a mi mamá y mi mamá me dijo, no vas a perder nada con intentar, me dijo. Y bueno, me animé y me fui. Bueno, la experiencia ya me decías que ya es más exigente. ¿Qué sentido me decía eso, por ejemplo? ¿Qué fue lo que más te impresionó o lo que más te impactó de repente haciendo una diferencia? Ya ser vista en todo el punto del país porque están las páginas de belleza que están para ponerte algo lindo y ponerte algo feo. Nosotros teníamos que estar preparadas para lo lindo y lo feo de todo. Hablaban bien, hablaban mal de vos, te bajaban la caña. Pero todo eso te tenés que preparar psicológicamente ya. Pero mucha gente te apoyó aquí del departamento de Itapúa. Me imagino que emocionada también ya desde ese aspecto, ¿no? Sí, realmente mucha gente de Itapúa, acá de mi barrio, todos pendientes. Ya no veían la hora de que yo venga. Llegué el domingo nada más. Me hicieron una bienvenida en la casa de una amiga. Y realmente fue muy motivador sentir eso de todo mi departamento y de toda mi ciudad. Estuviste en un canal de aire también, me imagino, una experiencia única, linda y todo esto, ¿no? Sí, realmente sí. Ellos también me apoyaron desde el principio. Es más, gracias a ellos fue que yo más así me lancé, tuve más participación y más, ¿cómo se podría decir? A ver, fui más libre en el tema de hablar y todas esas cosas. Bueno, muchas personas incluso dijeron que vos merecías ganarlo. ¿Qué le decías a esa gente de repente que decía que el jurado fue un poco injusto contigo, que incluso vos merecías ser la reina en este caso? No sé si fue injusto, pero sabemos que con gente de la capital no se puede competir tanto, porque ellos son muy fanáticos. Y me gustó llegar hasta ahí. También supongo que no querían que otra vez Itapúa vuelva a tener una corona, porque Maquina era Itapúa. Entonces yo creo que por eso nada más. Pero posiblemente si le pasa algo a la chica, yo tendré que reemplazarla. ¡Gracias!